hola qué tal a todos hoy veremos cómo hacer algunos tipos de árbol en dibujo de manera muy sencillita y fácil hoy me está acompañando mi sobrino alan salud alan hola 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 bueno entonces vamos a empezar con un primer dibujo ocuparemos una hoja de papel bond nuestro lápiz de dibujo y borrador entonces para empezar vamos a ocupar hacer primero abajo unas pequeñas líneas curvas así dos pequeñitas y a partir de ahí vamos yéndonos hacia arriba es para hacer el tronco principal es un poquito más delgadito lo borramos yo estoy marcando mucho el lápiz porque ocupo que se vea en la cámara ustedes cuando lo hagan háganlo muy suave que la línea sea suavecita para que puedan corregir y puedan borrar sin que se maltrate la hoja y se quede marcado el papel entonces después de que tenemos estas líneas vamos a darle a la más arriba más arriba más arriba más arriba más ahí ahora la otra igual sin miedo una sola línea más así así estoy luego vamos a hacer la línea de los lados no tiene que ser completamente una hidriega pueden estar chuecas diferentes solo dos líneas hacia los lados sin que lleguemos hasta la orilla de la hoja luego y aquí abajito empezamos a hacerle hacia arriba pero mientras más arriba nos nos vayamos moviendo vamos a ir adelgazando lo que es la distancia entre esta línea y esta entonces aquí quedó un poquito más delgadito de lo que estaba aquí cuando lleguemos aquí vamos a hacer otra hidriega volvemos a repetir no pasó de este lado no puedo hacer completamente ah pues bárralo después de eso en la hidriega quedó aquí vamos a hacer algo similar a lo que hicimos acá primero de un lado y volvemos a hacer lo mismo aquí abajito no vamos a continuar desde aquí sino de que se les muestro más cerca un poquito antes de terminar lo que sería esta línea vamos a empezar a hacer lo que es la otra rama entonces sí aquí me quedó muy grueso así hacemos lo mismo y aquí terminamos en punta así que en piquito tú dale, tú dale a ver aquí aquí donde hiciste vamos a hacer esta para acá lo hago así lo hago esto antes de terminar desde aquí a la para acá y de igual hacia la Y hacia arriba hacia arriba no al revés ¿cómo puede hacerlo? ajá aquí para arriba y aquí para acá luego aquí vuelves a hacer lo mismo pero ya lo hacemos para hacer el piquito ¿viste cómo terminó? a ver solito igual aquí fíjate bien fíjate acá conmigo a ver para que veas bien déjame en chueco poquito aquí para acá piquito aquí para acá piquito ¿ok? ahora vamos con esta rama vamos a hacer lo mismo vamos vamos a hacer primero una esta y luego ajá llévala más para acá hasta acá hasta acá hasta acá hasta acá la línea ¿tá acá? ajá ahora esta igual hasta acá esta línea hasta aquí hasta este puntito ahora vas a hacer la línea doble vas a hacer la rama para acá y antes de llegar aquí vas a separarla hasta acá así como te marqué ahorita ándale ahora vamos a hacer la línea esta última la última ramita entonces de aquí en piquito de aquí ajá de aquí en piquito ajá piquito y listo ándale ahora de este lado de adentro ajá adentro y piquito ahí está ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con esta aquí con esta de aquí ajá con sí sí y lo que a mí me lo siento muy grande ¿qué? no importa síguelo hacia arriba y haz piquito también así y este piquito entonces estas ay tanto borrada ah pues agarra el que sea así entonces ya tenemos aquí unas ramas y como estas ramas podemos hacer todas las que queramos todas las hojas no ramas entonces voy a como está aquí muy pelón voy a hacer otra ramita aquí aquí no en medio y me voy así sí y subo hago la hidriega delgadito ¿viste? sí hago la hidriega ahí va ahí va más tarde no marca mucho el lápiz ahí está a ver haz la que está aquí en medio primero hacia arriba la rama primero la rama hacia arriba así como esta marca la encima ajá hacia arriba no necesariamente tienes que hacerlo igual puedes hacerlo con tu misma a lo como te vayas saliendo la cosa es que sigas nada más esto de que de una rama se hacen dos técnicamente aunque podrán salir más pero digamos para empezar ajá ahora de aquí acá y luego a ver para acá hasta este punto hasta aquí ahora para acá ahí está ahí está ahora divide esta en dos está para acá y está para acá y también vas a abrirle en hidriega ábrela ajá ahora está igual para acá ahora hago un piquito ajá hazlo una vez si quieres ajá 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 ahora de este lado hazle en hidriega ajá ajá estas nada más se hacen haciéndole así como la ramita secas así nada más así rayitas son las ramitas más pequeñitas del árbol podemos hacer aquí donde quieran ¿no así? sí así no así así rayita para acá otra para acá son puros palitos ahí entonces vamos a llenar nuestro arbolito de esas ramitas estas por lo común se encontrarían en las aquí me faltó piquito ah pues házelo se encontrarían al final de las ramas más pequeñitas que igual pues ya también puede haber una línea aquí una ramita pequeñita aquí seca ya vieja ya seca aquí seca pues sí vamos a llenar todo esto vamos a llenarlo de ramitas y así así vamos a llenar todo 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 nuestro arbolito no todas tienen que ser iguales es como telata ¿ya viste? no me duele aquí me duele tú puedes tú puedes tú puedes sin miedo después de eso digamos que aquí podemos tener nuestro nuestro pastito hacemos otro pastito pero a veces que los árboles se les ve raíces entonces para ser raíces más o menos sería la misma función que acá de lo grueso o delgadito pero aquí las raíces son un poco más redondas entonces vamos a seguir haciendo en la ondulación de grueso a delgadito entonces acomodamos aquí raíces gruesas a delgaditas para mover haciendo el pastito y tenemos aquí las raíces ya de nuestro arbolito si quisiéramos hacer las raíces hacia abajo pues tendría más o menos el mismo diseño que sería en la parte de arriba pero en lugar de ser más rectas se ven así onduladitas ya tenemos un tipo de arbolito ¿tuvo difícil? ¿eh? ¿qué? ¿se te hizo difícil? no entonces ahora vamos bueno lo que termina es este vamos a ir preparando otro a ver este va a traer ¿cómo le hiciste la raíz? yo no puse la tensión no puse la tensión bueno fíjate bien es como hacer como le hicimos acá pero son son curvas son curvas grueso fíjate bien fíjate bien adelgadito ¿y luego le hacemos puntita? ya le hacemos puntita pero te fijas son curvas acá las hacemos a las hacemos más derechitas aquí todas están curvas así así a ver termina esta así como esta de aquí primero de acá aquí en curva sigue la curva la primera curva que hicimos ajá luego ajá en y ahora fíjate cómo se completa aquí cómo se van haciendo más delgaditas la pieza de aquí y así delgadito luego de aquí más delgadito ajá ya así aquí puedes hacer otra para que quede completo para que quede así como la misma es muy muy larga no importa no muy 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 derechita acomodala y luego puntita ajá luego la otra siguiendo la primera línea que hiciste puntita ahí está vamos a pasar al otro agarra aquella quita que te puse ahí ahora esta es como un arbolito que tú hiciste está más sencillito entonces de aquí abajito vamos a hacerlo así todo del chito hasta arriba una línea así hasta arriba nomás dejamos un pequeño espacio arriba hasta ahí ahora acá igual pero que el tronco esté delgadito así delgadito ajá aquí como está aquí ajá está derechito sin miedo sin miedo hasta arriba no es que lo que me da miedo es que ahí está ahora aquí en la parte de arriba vamos a hacerle ramitas como acá como las ajá pues solamente aquí y y ajá pues solamente en la parte de arriba ¿son a este lado? como fíjate como está está de aquí así así y ya es como terminó ajá ahora la del otro lado abres en hidriega la ramita de piquito ahora del otro lado ahí está ahora ¿cuál es la diferencia que va a ser entre este árbol y este? este el tronco estaba más pequeñito y después las ramas se iban se despeinaban todas ¿verdad? pero en este solamente hay un tronco y solamente la parte despeinada está en la parte de arriba y está muy pequeñita entonces aquí vamos a hacer ramas de esta manera desde adentro del tronco vamos a hacerle ¿desde aquí? ajá fíjate dos líneas desde adentro del tronco ¿de aquí? ajá y luego nos vamos hacia la orilla así ¿un curvito? no, esa de media tiene que estar muy derechito puede estar medio chueco y ponemos aquí la hidriega así la hice muy grande entonces nos vamos a ir haciendo esto de todas las así pero fíjate bien puse una aquí y otra de este lado una de un lado otra de otro lado luego nos vamos abajo otra vez aquí la acomodamos también quedó muy gruesa me quedó muy gruesa ¿la borra? no, sí, déjalas pero recuerda muy bien de que tienen que estar desde adentro ¿ok? desde adentro del tronco y así nos vamos hasta llegar hasta un poquito abajo ¿cómo está aquí? más o menos ajá le voy a marcar aquí le marqué ahí uno un pedacito para saber que ya está ahí sí sí abajo ya que hayamos llegado a una altura que más o menos consideremos que nos agrada vamos a hacer lo mismo de las ramitas pequeñitas aquí vamos a acomodarle así ramitas yo estoy apenas pero tengo que avanzar si no se va a hacer muy largo el video entonces aquí unas orellitas así así ¿viste? en lugar de que se cierre todo para arriba lo hacemos hacia los lados siguen haciendo a ver hazle las ramitas chiquitas es que me he metido en mira acomodalas no tiene que estar en un espacio libre mira por ejemplo aquí mira aquí se puede meterse dentro de las otras ramas porque pues las ramas no están todas siempre así como que muy separadas unas de otras pueden estar amontonadas pero como yo aquí las puse muy separadas pues hay suficiente espacio yo no yo las puse muy juntas ¿no las juntas? no así mira te fijas aquí como las puse estas no importa no hay una regla aquí solo solo hazlas como te como te parezca te pegue la gana que te parezca bonita así 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 y así vas terminando tu arbolito entonces este tipo de árboles nos sirve como base para hacer bueno podemos hacer un árbol seco de esta manera o si ya después queremos pintarlo o dibujarlo solamente le agregamos lo que sería el follaje de hojas ok es como hicimos este aquí mi sobrino intentó este hizo uno intentó hacer uno más igualito que es similar como hicimos este pues por eso lo hice porque había visto que habías hecho este sí entonces para cuando tengas dudas vuelves a ver el video pero yo no lo hice yo los hice los hice más o menos parecidos este ajá pues ahora sabes ya sabes cómo hacerlos para que practiques practiques que eso se trata de practicar así se aprende entonces así le ponen hojitas a su arbolito ahí la llevas ahí la lleves igual acá también hice otro dibujo ¿te otro dibujo de qué? de un paisaje a ver ándale mira tengo que poner mis técnicas de dibujo ahora cuando hagas estos arbolitos puedes hacerlos de esta manera y van a quedar mucho más padres y aquí le puedes poner las manzanas por ejemplo aquí una manzana ahí se van a ver padrísimos ¿viste? un otro arbolito de manzana más tranquiles está adentro ajá pero que mira aquí quedaron las manzanitas colgando dentro del árbol ¿y a poco no se ve padrísimo así? sí ¿verdad? bueno chicos sigan practicando que es el secreto de aprender a hacer este tipo de cosas cuídense mucho hasta pronto y adiós bye